El consultorio. El consultorio. Me siento mal. Me siento mal. No me siento bien. No me siento bien. Estoy enferma. Estoy enfermo. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Tengo dolor de cabeza. Me duele el estómago. Tengo dolor de estómago. Me duele la garganta. Me duele el pecho. Me duele el pecho. Me duelen las piernas. Me duelen las piernas. Me duele la espalda. Me duele la espalda. Me duele el cuello. Me duele el cuello. Me duele la espalda. Me duele todo el cuerpo. Me duele todo el cuerpo. Tengo alergia. Tengo alergia. Tengo fiebre. Tengo fiebre. Tengo tos. Tengo tos. Tengo mocos. Tengo mareos. Tengo mareos. Tengo indigestión. Tengo indigestión. Me lastimé. Me lastimé. Está inflamado. Está inflamado. Está infectado. Está infectado. Está sangrando. Está sangrando. Me siento un poco mejor. Me siento mucho mejor. Gracias. El consultorio. Me siento mal. No me siento bien. Estoy enferma. Estoy enfermo. Me duele la cabeza. Tengo dolor de cabeza. Me duele el estómago. Tengo dolor de estómago. Me duele la garganta. Me duele la espalda. Me duele el pecho. Me duelen las piernas. Me duele la espalda. Me duele la espalda. Me duele el cuello. Me duele todo el cuerpo. Tengo alergia. Tengo fiebre. Me duele la espalda. Tengo tos. Tengo mocos. Tengo mareos. Tengo indigestión. Me lastimé. Está inflamado. Está infectado. Está sangrando. Me siento un poco mejor. Me siento mucho mejor. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!